Si te gusta Lofi Sinder, no puedes dejar de ver estas cinco series turcas que son furor. La historia de todas ellas giran en torno al drama y al amor. La historia de amor entre Eda Yildiz y Serkan Boulat, con sus idas y vueltas constantes, han logrado que Lofi Sinder conquiste al público español, que está expectante ante el estreno de la segunda temporada. La historia de Eda Yildiz y Serkan Boulat De hecho, de manera online ya se dio a conocer un tráiler de la segunda temporada de la exitosa telenovela turca, en la que por fin se desvela si Keran Bursin continuará o no ligado a la historia. Según se ha podido ver en el compacto de imágenes de la popular serie, el personaje de Serkan continuará en esta nueva temporada, aunque parece ser que no todo marcha sobre rieles con su amada Eda. Claro que, hasta que los nuevos capítulos del programa vuelvan a emitirse, queda un largo trecho ya que en España hay un poco de retraso respecto a los episodios que se transmiten. Al respecto, se informó que en Turquía la fecha de estreno será el próximo 9 de junio. Por esa razón, los españoles y españolas que estén a la expectativa del lanzamiento de la nueva temporada de Lofi Sinder, pueden calmar su ansiedad con otras tiras que han causado furor en Turquía. En la misma tónica de la popular serie turca, los amantes del género romántico pueden encontrar refugio en otras que están disponibles en las diferentes plataformas de streaming, y ellas son, Karasevda, Suan, Venganza y Amor, Amar es Primavera, Cherry Season, Amor de Contrabando y Mencecir. Gracias por ver el video.